El ataque se produjo cerca de las 9 de la mañana, cuando estudiantes de la Escuela Raúl Brasil, ubicada en Susano, en la periferia de Sao Paulo, aprovechaban el recreo. Dos jóvenes encapuchados irrumpieron en la escuela armados con un revólver calibre .38, coquiteles molotov, hachas, arco y flechas. Seis de las víctimas fatales eran alumnos. Otras dos eran empleadas del colegio, que alberga a unos mil estudiantes. Inmediatamente tras el ataque, los dos criminales cometieron suicidio. Más de 20 personas resultaron heridas. La escuela, ubicada en el centro de Susano, fue aislada por la policía y de inmediato acudieron al lugar varias ambulancias y camiones de bomberos. Desesperados al conocer la noticia, numerosos padres de alumnos comenzaron a llegar al sitio. La policía investiga la motivación del crimen. Desde Sao Paulo, Beatriz Correa para la Alianza Informativa Latinoamericana.